En un día futuro Los eventos de hoy son sin precedentes Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación Miles están todavía sin electricidad después los terribles tornados Tres huracanes han azotado al sur de la ciudad Y ahora, la tierra se mueve Creo que estamos pasando un terremoto Nunca he visto un clima tan terrible Les aconsejo que busquen refugio Mira mamita, ahí está Jesús Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterios Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como algunos dicen un microchip de computador implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? ¿Ya ha hecho este siniestro enemigo de Dios su aparición? ¿O está todavía esperando en las sombras? ¿Será que algunos eventos terroristas lanzará la última gran tribulación en la tierra? ¿Presenciaremos los horrores de Armagedón y las últimas siete plagas? ¿Qué necesitamos saber para evitar ser dejados cuando el Señor regrese? ¿Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar? Lo que usted está por ver le revelará lo que la Biblia realmente dice tocante a los eventos del fin del tiempo en la tierra Únase a mí para descubrir los hechos asombrosos de la profecía bíblica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará ¿El fin del mundo deberá sucederá? ¿Si es así, cuándo? Es esta una de las preguntas más importantes y misteriosas de todos los tiempos El profeta bíblico Daniel claramente dijo que justo antes del fin del mundo nosotros presenciaríamos un aumento dramático en el conocimiento Considere por ejemplo cuán dramáticamente han cambiado los medios de transporte recientemente Por 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo Los viajes que en un tiempo requerían meses ahora se pueden lograr en minutos En una generación, la revolución de la computadora ha traído cambios que dejan la mente perpleja y que nuestros antepasados Pero una interpretación más precisa de este texto es que aumentaría el conocimiento respecto a los libros proféticos ¿Y cómo fue predicho también esto? Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan de los eventos de los últimos días ¿Qué otro conocimiento podría estar oculto dentro de los textos antiguos de la Escritura? Oiréis guerras y rumores de guerras Cuidado, no os alarméis Esto tiene que suceder Pero aún no es el fin Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares Y todo esto será principio de dolores Uno puede rápidamente mirar alrededor del planeta Y ver que tanto las fuerzas políticas como naturales han hecho que el mundo moderno Sea un lugar cada vez más peligroso para vivir En esto, durante los últimos 100 años el mundo ha tenido que soportar dos guerras mundiales Sin quisiera mencionar el aumento del terrorismo internacional Sume a esto el marcado aumento de desastres naturales mortales Sin terremotos, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y clima enrarecido Todo esto trayendo desastres al planeta tierra Sorprendentemente el apóstol Juan predijo Que otra señal de los últimos días sería la habilidad del hombre para destruir el planeta En Apocalipsis 11 versículo 18 Él dice que vendrá el tiempo cuando Dios habrá de destruir a los que destruyen la tierra Es claro que esta profecía se ha cumplido cabalmente Por siglos el hombre pudo poco más que disparar flechas O arrojar bolas de cañón a sus enemigos Pero actualmente poseemos armas devastadoras Que pueden extinguir la vida en este planeta Ciertamente, aún Jesús predijo Que si su venida fuera postergada Ningún ser sobreviviría Cristo advirtió Que tendríamos que enfrentar todos estos peligros Pero que serían sólo el principio del fin ¿Será que la humanidad hace algo para desencadenar los eventos finales de la tierra? Esto ten en cuenta Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos Habrá hombres amantes de sí mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Desleales Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Nadie que ha vivido en las últimas décadas Podrá negar el constante Atemorizante derrumbe moral De la sociedad moderna Cada generación continuamente Rebaja las normas De una conducta aceptable En consecuencia La siguiente generación actúa con una moral más baja que la anterior Y desafortunadamente No se vislumbra un punto final Para esta vergonzosa tendencia En los días de Noé La decadencia moral crónica Llevó a la destrucción global con un diluvio En el tiempo de Lot La depravación perversa de Sodoma y Gomorra Llevaron a la iniquilación De estas ciudades por medio del fuego del cielo Como en los días de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Plantaban y edificaban Y el día que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y destruyó a todos Así será el día En que el Hijo del Hombre se manifieste Y será que en nuestros días La inmoralidad y la perversión desenfrenadas Provocarán una vez más los juicios del cielo Junto con el declive moral de la sociedad La Biblia también nos advierte Que en los últimos tiempos Habrá un aumento dramático del espiritismo El espíritu dice claramente Que en el último tiempo Algunos se apartarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y adoctrinas de demonios La práctica de comunicarse con los muertos Desde hace mucho tiempo Prohibida por las escrituras Se está volviendo rápidamente aceptable Programas de televisión y películas Estelerizando temas de brujería Los temas de ocultismo Se han vuelto muy populares A pesar de este espiritualismo E inmoralidad desenfrenados La Biblia nos enseña Que donde abundó el pecado La gracia abundó mucho más Y así Un emocionante punto luminoso De los últimos días Es la promesa de Jesús De que justo antes de su regreso El Evangelio sería proclamado a todo el mundo Y este Evangelio del Reino Será predicado en todo el mundo Por el testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin La tarea de comunicar el Evangelio A todo el rincón de la tierra Que alguna vez pareció inalcanzable Rápidamente se está volviendo una realidad Por medio de misioneros Libros, cassettes Difusión por satélite Y de internet Se está acelerando la obra De predicar el Evangelio Alrededor del mundo El mensaje de salvación Nunca ha tenido una difusión Tan amplia como ahora La Biblia nos revela Que obviamente estamos viviendo En los últimos días finales de la tierra El aumento del conocimiento La inestabilidad generalizada El declive moral y explosivo interés En lo oculto Todo testifica que el fin está cerca Las señales finales se están cumpliendo rápidamente Pero aún hay más La Biblia nos anuncia Que son estas fuerzas opuestas Del bien y del mal Las que finalmente traerán al mundo La batalla del Aramagedón En algún momento cercano Una crisis global desconocida Llevará al planeta entero A los eventos más aterradores Que el mundo jamás haya visto Porque habrá entonces Una gran tribulación Como nunca hubo Desde el principio del mundo Ni habrá después ¿Qué catástrofe lanzará esta crisis final? ¿Y cuándo va a suceder? ¿Podrá ser algún acto devastador de terrorismo? ¿Algún colapso económico internacional? ¿O tal vez un terremoto? ¿Un asteroide? ¿O otro evento cataclísmico? ¿O tal vez es alguna calamidad química? ¿O una plaga biológica mortal? Quizá aún una combinación de estos desastres Pero aunque la Biblia no revela El evento crítico preciso Sí revela las dramáticas escenas que seguirán En el siguiente segmento Usted aprenderá más de estos eventos finales sorprendentes Eventos aterradores Que ni siquiera la mayoría de los cristianos Están preparados para afrontar Sección 2 Un mundo polarizado A medida que empieza la gran tribulación Los dirigentes mundiales luchan para tratar con las crecientes calamidades Mientras tanto aquellos cristianos que son leales a Dios Experimentan un maravilloso aumento Después de esto Vi a otro ángel descender del cielo Con gran poder Y la tierra fue iluminada con su gloria Este gran poder que ilumina el mundo de Dios Es el Espíritu Santo Con osadías santas testifican por Dios Pidiendo a la iglesia una reforma Y llamando a los perdidos a Cristo Ellos están firmes en la palabra de Dios Y exhortan a todos a que se arrepientan de sus pecados Y que obedezcan los mandamientos de Dios Una atmósfera de reavivamiento se mueve a través del mundo Y el Espíritu Santo constriña ministros y miembros A la salvación de las almas A medida que el trabajo del Espíritu Santo se vuelve más pronunciado Las manifestaciones de lo oculto también se intensifican Demonios engañadores aparecen a muchos Como si fueran sus amados que han fallecido O como los santos bíblicos de la antigüedad Hablan palabras de paz y esperanza A la vez que presentan doctrinas con errores peligrosos Y sutiles De ellos la Biblia nos advierte Que son espíritus de demonios Y que hacen milagros Como es de suponerse Estas manifestaciones sobrenaturales Tienen gran influencia en la gente Y muy pocos están dispuestos a hablar en contra de ellas Hasta este punto Las familias y las iglesias han sido ineficaces Para resistir la creciente oleada de maldad global En el medio del caos El político moral y ambiental La gente busca desesperadamente Una manera efectiva de detener La corriente de inmoralidad universal Líderes religiosos y políticos A urgencia de las agobiadas electorales Demandan medidas legales más fuertes Para restaurar los principios divinos Y la paz en la tierra Como resultado de esta presión mal orientada El gobierno dicta leyes Que están en conflicto directo con la ley de Dios Pero esta no es la primera vez en la historia Que algo así ha sucedido Usted se acordará de la conocida historia De Daniel capítulo 3 Cuando el rey babilonio Nabucodonosor Mandó a todos en su dominio A que se postraran y adoraran La enorme estatua de oro Que él había mandado forjar Sin embargo Tres jóvenes hebreos Sabían que esta orden Era una contradicción directa Del segundo mandamiento Concerniente a la idolatría Decididos a mantenerse fieles a Dios Se rehusaron postrarse Ante la estatua El rey se enfureció Y ordenó que los arrojaran En un horno ardiente Pero Dios intervino milagrosamente Y salvó sus vidas Y también tenemos la historia De Daniel en el foso de los leones Cuando el rey de Persia Proclamó una ley Por la cual por 30 días Nadie debía adorar a ningún Dios Y no solo a él Pero Daniel sabía Que obedecer esta ley Implicaría que él tendría Que violar el primer mandamiento de Dios Así que Daniel valientemente Continuó su hábito De orar diariamente a Dios abiertamente Aunque esto pondría a riesgo su vida Los enemigos de Daniel Pronto reportaron al rey Esta violación Con quien reticencia hizo Que arrojaran a su siervo De confianza en el foso de los leones Pero una vez más Se manifestó el poder de Dios Y milagrosamente salvó La vida de Daniel De la misma manera Apocalipsis predice Que en los últimos días Un poder malévolo Forzará a los gobiernos del mundo A poner en vigor leyes Sobre la manera En que la gente debe adorar a Dios Estas leyes aparentarán Promover moralidad Pero en realidad Preparan al mundo Para aceptar la marca de la bestia Y al anticristo Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios Para engañar Si fuere posible Aún a los elegidos En este mundo De crisis galopante Cuando el mundo Está desesperadamente Buscando alivio Y estabilidad global Aparece ayuda En una forma De lo más sorprendente En varios lugares Alrededor del mundo Se escucha en grito Jesús ha venido Jesús ha regresado Aparece un ser radiante Carismático Diciendo ser el hijo de Dios Un ejército De agencias noticiosas Corren para ver Este ser sobrenatural Realizando milagros Le escuchan repetir Muchas de las mismas palabras Que Jesús habló En las escrituras Este evento Es difundido al mundo Vía satélite Y muchos millones Erróneamente Creen que su aparición En televisión Es el cumplimiento De las escrituras Todo ojo le verá Muchas religiones Están ansiosamente Esperando que venga Un salvador Y este ser dilumbrante Parece ser la respuesta A sus oraciones Pero la Biblia Ha advertido En segunda de Corintios Que Satanás Puede aún Aparecer como un ángel De luz Tristemente No es a Jesús A quien la gente Está recibiendo Con los brazos abiertos Sino a Satanás Haciéndose pasar Por el hijo de Dios Al hacer esto El diablo Es capaz de unir A la gente del mundo Y reforzar Su sistema De culto falso Y así El diablo Realizará El más grande Engaño jamás realizado Contra la raza humana Sección 3 Se cierra el tiempo de gracia Los engaños de Satanás Han demostrado ser Una poderosa fuerza Motivadora en el mundo La mayoría De los líderes espirituales Aceptan el gran impostor Al igual que al sistema De culto falso Que promueve A medida que las calamidades Globales se intensifican Los líderes de la iglesia Creen que no se puede Perder tiempo En pretender Obligar al mundo A adquirirse En las doctrinas De este falso mesías Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús No todos Son engañados Unos pocos Se dan cuenta Que la Biblia Ha advertido Contra este Sorprendente engaño Y saben que El objetivo De este falso mesías Es el de alejar A la gente De los mandamientos De Dios Pero esto No es la primera vez Que Satanás Se presenta Como un ángel De luz Cuando Cristo Fue tentado En el desierto Satanás Se le apareció Disfrazado Como un glorioso Mensajero de Dios Pero el diablo Reveló Su verdadera identidad Cuando tentó a Jesús A desobedecer La palabra de Dios Y una vez más Usando tácticas similares El diablo Trata de engañar Al mundo Para que Quebranten La ley de Dios Ninguno Puede servir A dos señores Porque Aborrecerá A uno Y amará Al otro O será leal A uno Y menospreciará Al otro El mundo Está siendo llevado En un tiempo De decisión El falso Cristo Y la lucha global Están polarizando Al mundo En dos grupos Distintos Aquellos que siguen La Biblia Y aquellos que siguen A la bestia La ansiedad Llena los corazones De la gente Y la religión Es el tema supremo En la mente De todos Entrevistas En la radio Y televisión Debates En cortes Los verdaderos Seguidores de Dios Son llevados Ante los dirigentes Del mundo Donde dan razones Bíblicas Poderosas Y elocuentes Sobre su oposición Al sistema De adoración Falso Que está siendo Impuesto En las masas Los mandamientos De Dios A lo que constituye El verdadero culto Son el centro De todo debate Movidos por el Espíritu Santo Y constreñidos Por los argumentos Bíblicos De los siervos De Dios Miles alrededor Del mundo Se vuelven De sus iglesias Sin vida Y toman su posición Con los impopulares Pero verdaderos Seguidores de Jesús La pregunta ¿Debemos obedecer A Dios O al hombre? ¿A tradición popular O a la escritura? ¿Polariza al mundo entero En dos grupos? Pero Un lado Están aquellos Que reciben El sello de Dios Y al otro lado Están los que reciben La marca de la bestia El que es injusto Siga siendo injusto Y el sucio Siga ensuciándose El justo Siga siendo Justo Y el santo Siga santificándose Este texto En Apocalipsis Nos anticipa El siguiente evento Cuando cada hombre Y mujer Y niño Hará su decisión Final por Cristo O en contra de Él Al lado de Dios Están aquellos Que se mantuvieron Fieles en su palabra A pesar de su Intensa oposición En el otro Están aquellos Que abrazaron Sus tradiciones Religiosas De los hombres De la misma manera En que la puerta Del arca de Noé Fue sellada Justo antes del diluvio Así la puerta De la misericordia Es finalmente Cerrada al mundo Y la gracia de Dios Ya no está disponible Para el perdido La segunda venida La segunda venida De Cristo Es inminente Pero primero El mundo Está por sufrir La serie de plagas Más devastadoras Que jamás Hayan caído En la humanidad Entonces Oí una gran voz Precedente Del santuario Que dijo A los siete ángeles Y de derramar Y de derramar Sobre la tierra Las siete copas De la ira De Dios El primero Fue y derramó Su copa Sobre la tierra Y vino Una úlcera Maligna Y pestilencias Sobre los hombres Que tenían La marca De la bestia Y adoraban Su imagen La esperanza De que las cosas Mejoren Es aplastada Cuando las siete Postreras plagas De apocalipsis Caen sobre el mundo En rápida sucesión Estos son los tormentos Más horribles Jamás vistos Por el hombre La primera plaga Es una llaga Extremadamente dolorosa Y repulsiva Que brota Causando sufrimiento Insoportable En los perdidos Siguen rápidamente Seis plagas Devastadoras El agua del mar Y los ríos Se vuelven sangre Se da poder al sol De calcinar a los hombres Con calor intenso Al caer una plaga Tras otra El terror reina En los pueblos del mundo Que están llenos de pánico Durante este tiempo Algunos de los salvados Encuentran refugio En lugares desolados Y remotos Donde son protegidos Y sostenidos Por ángeles de Dios Otros son arrojados En solitarias prisiones Aunque aparentemente Olvidados por el hombre No son olvidados Por Dios Los fieles de Dios Son preservados De las plagas De la misma manera En que los hijos de Israel Fueron preservados Cuando las plagas Cayeron en Egipto Ahora los fieles Pasan por un tiempo Pavoroso En el que escudrían Su alma El pensamiento Supremo En su conciencia Es Estamos bien con Dios Finalmente Encuentran paz mental Al confiar En las promesas De Dios Entonces el dragón Se airó Contra la mujer Y fue a combatir Al resto De sus hijos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesús Persuadidos por el falso Cristo Los miserables Perdidos Creen que su única Esperanza de alivio De las plagas Devastadoras Es eliminar A los que se les oponen Así que toman La decisión De buscar Y exterminar En un día Al pueblo De Dios Que obstinadamente Se aferra A las escrituras Así es como En el campo De batalla espiritual Se encuentran Aquellos que siguen Las tradiciones De hombres Y adoran La vez En contra De los que aman A Jesús Y obedecen Sus mandamientos Esta es la batalla Final de Armagedón La maldad Del mundo Ha colmado La paciencia De Dios Y es ahora En que Dios Interviene Para rescatar A sus hijos Fieles Sección 4 El Rey Regresa A medianoche Oyeron el clamor Ahí viene El novio En la hora Más oscura La anhelada Esperanza De los siglos Ahora se convierte En una realidad Se oye la voz De autoridad Del Todopoderoso Diciendo Consumado es La voz Como un trueno Sacude los cielos Hay un intenso Terremoto Que indica Que se acerca El gran ejército celestial Los hijos de Dios Poco antes Pálidos Y agotados Ahora están erguidos Rodeados Por un arco iris Y radiantes Delante de sus opresores Sus rostros Sus rostros Brían Porque saben Que su redentor Con su enorme ejército De ángeles Vienen para llevarlos Al hogar celestial Mirad Santo que se aproxima Y como Jesús prometió Los malvados Que eran prominentes Líderes De su juicio Y crucifixión Son levantados De las tumbas Para que contemplen Al que crucificaron Porque el mismo Señor Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Se escucha una fuerte trompeta Que resuena por los cielos Y la poderosa voz del Salvador Llama a sus santos De todas las edades Que duermen diciendo Despertad 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 Los que dorméis En el polvo Y levantaos Por toda la tierra Un gran ejército De santos Se levanta De sus lechos En el polvo Ahora aparecen Revestidos Con cuerpos Rejuvenecidos Glorificados E inmortales Sin un rostro De enfermedad Y deformidad Entonces Aquellos que vivieron Durante el tiempo De prueba Son también transformados En un instante Se les da cuerpos Nuevos e inmortales Los malvados Aterrados Ven con angustia Esta sorprendente Escena Luego nosotros Los que estemos vivos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Junto con ellos En las nubes A recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Con el mundo En convulsión Debajo de ellos Los redimidos Los malvados de la tierra Escapan Y se levantan Por encima De la destrucción Vuelan a encontrarse Con su Salvador En medio De las nubes De ángeles Tristeza Pecado Y sufrimiento Son para siempre Dejados detrás De ellos El velo Que los separa De su Señor Ha sido para siempre Removido Y contemplan A su Dios Y a sus ángeles celestiales Cara a cara En aquel día Serán muertos Por el eterno Desde un extremo De la tierra Hasta el otro No serán llorados Ni juntados Ni enterrados Serán como estiércol Sobre la tierra Durante la segunda venida El caos reina En el planeta En medio del huracán De demonios Aullando Los terremotos El océano Hirviendo Islas Desapareciendo Y las negras Y curiosas nubes Azotan la tierra Con granizos Gigantescos Los malvados Que pudieron Sobrevivir Estas catástrofes Son pronto Destruidos Con el resplandor De la presencia Del Señor Sus cuerpos Son esparcidos Por la faz Desolada De la tierra Por primera vez Desde su creación La tierra Está ahora Completamente Desprovista De vida humana Solo Satanás Y sus ángeles caídos Quedan para contemplar Los resultados De su rebelión Sección 5 El milenio Entonces vi un ángel Que descendió del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En su mano Prendió al dragón Esa serpiente antigua Que es el diablo Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil años Rodeados por el mundo Que arruinaron Satanás y sus ángeles Se encuentran atados En la tierra Por mil años Están aprisionados En este planeta oscuro Desolado Abismal Solo con sus demonios Satanás tiene Simplemente que esperar Y pensar Sobre su castigo futuro Por todos lados Contempla ciudades destruidas Bosques chamuscados Y huesos secos Todo el terrible resultado De su guerra Contra el cielo Atado en un enorme abismo Sin nadie a quien Tentar o manipular Es absolutamente miserable Y vi tronos Y en ellos se sentaron Los que recibieron Autoridad para juzgar Y reinaron con él Durante mil años Mientras que Satanás Está contemplando su suerte Los redimidos Disfrutan de indecibles Glorias celestiales Cada uno de ellos Conoce a sus ángeles Guardianes Quien contesta Sus muchas preguntas Sobre sus vidas En la tierra Entonces Dios En un último acto De revelación Los invita a participar Como jueces Descubriendo delante De ellos Todos los registros De los perdidos Los redimidos Tienen ahora La oportunidad De ver por ellos mismos Por qué ciertas personas Que ellos esperaban Ver en el cielo No están ahí Los pensamientos Ocultos de los perdidos Son ahora Vividamente expuestos Y se pone Al descubierto Las batallas espirituales Luchadas por cada alma Aún las acciones Y motivos De los ángeles Caídos Son vistos Claramente El carácter abierto Y transparente De Dios En este asunto Es sorprendente Como Pablo Lo anticipó En 1 Corintios 6 2 Los salvos Participarán En el juicio De los perdidos Antes Que un solo pecador Reciba su castigo final Su registro Es cuidadosamente Revisado Por seres humanos Que saben Y entienden Las luchas De la vida En la tierra Todas las palabras Y acciones De los malvados Son pesadas Contra la palabra De Dios Lo justo De su sentencia Es afirmada Y el grado De su castigo Determinado Por último El fin De los mil años Jesús Y los redimidos Se preparan Para regresar A la tierra El tiempo Ha llegado En que Satanás Sus ángeles Y sus perdidos Enfrenten La consecuencia Final De sus acciones Pronto Las mansos Heredarán La tierra Pero Dios Primero Tiene que ejecutar La fase final De su juicio Y purgar El universo De pecado Sección 6 El fin Del pecado Y yo Juan Vi la santa Ciudad La nueva Jerusalén Que descendía Del cielo De Dios Engalanada Como una novia Para su esposo Después de este Sábado De mil años En el cielo Cristo Y sus redimidos Con la nueva Jerusalén Regresan A la tierra Al acercarse La ciudad Al planeta Desolado Jesús Manda A los malvados Muertos Que se levanten De sus tumbas Polvorientas A su voz Desciende del cielo Y su simiente Reposa En la planicie Que Jesús Le preparó Cuando se cumplan Los mil años Satanás Será suelto De su prisión Y saldrá A engañar A las naciones A fin De reunirlos Para la batalla Sorprendentemente Satanás Logra engañar A sus seguidores Una última vez Y los reúne Para capturar La ciudad celestial Por la fuerza Generales Y militares De todas las edades Ahora aplican Sus estrategias Combinadas Para preparar Lo que se espera Será una batalla épica Por esta misma acción Los perdidos Revelan Que sus corazones No han cambiado Si fuera posible Derribarían A Dios De su trono Y tomarían La santa ciudad Por la fuerza Pocos se dan cuenta Que su guerra futil Está perdida Antes de empezar El día del juicio Ha llegado Y vi también Los muertos Grandes y pequeños De pie Ante el trono Los libros Fueron abiertos Y los muertos Fueron juzgados Según sus obras Repentinamente Por encima De la ciudad El Señor Aparece En su glorioso Trono Todos los débiles Planes de guerra Son inmediatamente Suspendidos Mientras contemplan Hacia arriba El rostro de Dios Los perdidos Se sienten Penosamente Convencidos De todo pecado Que cometieron Recuerdan Cada vez Que silenciaron Sus conciencias Y cada vez Que se alejaron De las súplicas Del Espíritu Santo Algunos Fueron a sus tumbas Creyendo Que habían Escondido Con éxito Sus pecados De asesinato Crimen Y vicio Con vergüenza Se dan cuenta Por sí mismos Las palabras De Jesús En Lucas 12 Porque no hay Nada cubierto Que no sea revelado Ni nada oculto Que no sea conocido Mientras pasa Delante de ellos Un panorama Nítido De sus vidas Cada alma Perdida Entiende completamente Que ellos Por su propia elección Rechazaron La salvación Trágicamente La paz Y felicidad De los que están Dentro de la ciudad Nunca serán De ellos El sentimiento De desesperación Que les embarga Es indescriptible Los rebeldes No pueden negar La justicia De Dios Al declarar Los culpables A una voz Claman Justos Y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Y postrándose Adoran Al príncipe De vida Subieron a través De la ancha tierra Y cercaron El campamento De los santos Y la ciudad Amada Pero descendió El fuego Del cielo Y los devoró Finalmente El tiempo De los perdidos Enfrenten Sus consecuencias Irreversibles De sus acciones Ha llegado Inadvertiblemente Fuego y azufre Caen del cielo La tierra Se rompe Y fuego Explota De sus derretidas Cavernas Y mientras El infierno Envuelve A los malos Los justos Permanecen salvos Y seguros Dentro de las puertas De la nueva Jerusalén Cada pecador Es castigado De acuerdo A lo que ha hecho Aquellos con pocos pecados Son destruidos Rápidamente Mientras los culpables De horrible mal Contra la humanidad Sufren más Y Satanás El instigador De todo pecado Es forzado A sufrir aún más Para Dios El castigo De los malos Es un acto doloroso Pero es algo Que su justicia Demanda La paga Del pecado Es muerte En la cruz Jesús sufrió El castigo final En favor De todos Los que aceptan Su sacrificio Pero trágicamente Los perdidos Han rechazado Su don Y deben pagar Por sí mismos El horrendo Precio del pecado Viene el día Ardiente Como un horno Y todos Los soberbios Todos los Malesciores Serán estopa Oyeréis A los malos Que serán Ceniza Bajo la planta De vuestros pies Y al enfriarse Las últimas Brasas Del castigo Los ciudadanos Del universo Levantan Sus voces Y alaban A Dios Porque el reino Del terror De Satanás Ha terminado Para siempre Con la paz En el universo Asegurada Eternamente Dios ahora Dirige Su atención A la creación De un cielo Nuevo Y una tierra nueva Sección 7 Tierra nueva Entonces vi Un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Desaparecieron Después que la tierra Es purificada Con fuego El Señor Reanuda Su maravillosa Obra de recreación Con el poder De su palabra La tierra Es restaurada A su belleza Edénica Anterior Él dice Y una alfombra De rica Abundante Vegetación Cubre el planeta A su mandato Tierra Y agua De nuevo Se llenan De vida Vibrante Innumerables Criaturas Complejas Y magníficas De toda clase Pacíficamente Exploran El nuevo Paraíso La atmósfera Vigorizante Es pura Y dulce La tierra Llega a ser Un gran Despliegue De luminosidad Creativa Y Dios Enjugará Toda lágrima De los ojos De ellos Y no habrá Más muerte Ni llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron La seguridad Del universo Es completa Con la nueva Jerusalén Como su capital Todos los seres Creados Se regocijan Bajo el amoroso Dominio De Dios Todos los que Han sido rescatados De la destrucción Eterna Comparten un vínculo Especial Con su creador Que nunca Los seres Celestiales Pueden apreciar Pero aunque el pecado Y el pecador Han sido destruidos Para siempre Queda todavía Una huella De la gran rebelión ¿Qué le pasó A tu mano? Son las cicatrices En las manos Pies Y costados De Jesús Los redimidos Viven dichosos Un día Tras otro Todos los recuerdos Tristes Y dolorosos Se disipan En la gloria Del brillante Esplandor De los cielos Nunca más Verán la muerte Los inmortales Hijos de Dios Son ahora Libres Para alcanzar Sus más elevadas Ambiciones La búsqueda Del conocimiento Ilimitado Llena de vigor Y estimula La mente No más Confinados En la tierra Los redimidos Son libres Para explorar Las maravillas Del universo Infinito De Dios El cielo Es un lugar De perfecta paz Y armonía Donde el amor Por Dios Y al prójimo Llena cada corazón La Biblia promete Que este reino venidero Puede ser tu hogar eterno Jesús se sacrificó En la cruz Para darte el perdón Y la victoria Sobre el pecado Más que ninguna otra cosa Jesús quiere que vivas Con Él En la tierra nueva Y aun cuando Él está ansioso Por salvarte Él no puede darte Este regalo A la fuerza Tú tienes que escoger Aceptarle Por ti mismo ¿Quieres venir A Él hoy? Pídeselo ahora Y Él entrará En tu corazón La Biblia 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 Gracias por ver el video.